Arrancamos, Oráculo, con la bola y dice... Vuela, vuela, no te hace falta equipaje. Vuela, vuela. Bienvenidos, vuela, vuela, no te hace falta equipaje. Acá estamos. ¿Cómo están, chicos? ¿Bien? Muy bien, Diego. ¿La pasaron lindo? ¿Todo perfecto? ¿Se les debe algo? ¿Café, remis, carga de sube? ¿Nada? ¿Nada? No se les debe nada. Perfecto. Bien, estamos listos para arrancar. Gracias, señoras y señores. No tengo mucho más que decir que empezar a jugar. Entonces, Ramón, vuela, vuela. Y dice... Vuela, vuela. ¿Cómo se llama este sitio turístico que está en pantalla? Vuela, vuela. ¿Cómo? La Gran Muralla China. La Gran Muralla China, correctísimo, caballero. Que se ve desde la luna. Desde el espacio se ve. Usted vio dos veces la luna, ¿no? ¿En qué ciudad se encuentra este monumento histórico, señor Nicolás, en su debut? Y le prometemos que la semana que viene viene completo. ¿Quiere? ¿Quiere? Rosario. Rosario dice tímidamente porque es su debut y la respuesta es correcta. ¿Dónde se encuentra la siguiente escultura, señorito Charlie? Bien, a ver, no dijo nada. Por eso es en el Vaticano, correcto. Siguiente, vamos con Cristian. ¿Cómo se llama comúnmente a esta torre? El Big Ben. ¿Cómo? Big Ben dijo. Sí, Big Ben. Estoy sordo, discúlpeme. Perdón. Correcto. Big Ben. Es correcto. Qué trabajo. ¿Cómo sufrimos las manos? Perdón, capaz que fue mala mía, ¿eh? No, no. Siempre es mala mía. Vos querés. Quedate tranquilo. Yo asumo el error. Me castigo por mi culpa. Bien. Marcela, buenas noches, Marcela. No se esconda atrás del Big Ben. No se esconda atrás del Big Ben. Bien, ahí está. ¿En qué ciudad se encuentra esta catedral, Marcela? En París es la catedral de Notre Dame. Sí. Y ahí... Era una pregunta probada esta, claro. Bonito el Notre Dame, que está ahí como a pasitos cruzando el Siena, ¿no? Ay, qué linda foto, bebé. Mariano. Hola, Leo. Buenas noches. Buenas noches, Mariano. ¿Cómo se llama este sitio arqueológico? Muy fácil. El Panteón. ¿El Panteón? Sí. No. El Partenón. ¡El Partenón! Sí, yo sé que quiso decir el Partenón. Lo veo con esa alegría. Es como... Uy, descubrí ese Panteón. Crédito parcial. ¿Que queda en dónde? ¿Eh? ¿Dónde está? Claro, en Grecia. ¿Ves? Me voy acercando. ¿De qué ciudad? En Atenas. Claro. Tomás, poráculo, porque me da pena. No, no. Abajo. Abajo. El viernes está picante. El Panteón. No. No. Incorrecta. No, no, claro. Correcta. Ramón, hasta acá 3.000 pesos, 50% de efectividad. Vámonos más. Y dice Ramón, ¿a qué país pertenece este lugar? Tiempo. Tiempo. Estamos hablando de Turquía, Capadoccia, Capadoccia, Capadoccia. Nicolás, ¿cómo se llaman estos guerreros que están en pantalla? ¿Samurái? Bueno, podría haber sido. Son los guerreros de Terracota. Que están en China. No pudo sumar mil, seguimos viaje. Ah, no están en Terracota, entonces. ¿Cómo? No están en Terracota. No, no. Son de Terracota. Ah, perdón, mala mía. Están en China. Mala mía. ¿Se entendió, no? Sí, sí, sí. Charlie, suena tremendo. ¿En qué país se encuentra este templo, Charlie? Sí. India. Lamentablemente no. Se encuentra en Camboya. Angkor Wat. ¿Cómo? Muy bonito, ¿eh? Muy bello. Me acuerdo que Bebe estuvo ahí y me dijo. Te mandé postales, ¿te acordás? Cristian, me mandó postales cuando se mandaban postales. Sí. Ahora se mandan sentidos. ¿Cómo se llama esta escultura, Cristian? El David. El David, correcto. ¿Sabés qué? Lo pintaron en invierno, ¿no? Si uno presta atención. No seas malo. Sí, sí. Lo escupieron, lo esculpieron en invierno. Frío, frío, frío. Frío. Marcela, Dios no permita que el David llegue a su vida. ¿En qué país se encuentra este sitio que estamos viendo? ¿En qué país? No. En Perú. Claro. Son las líneas de Nazca. Sí, señor. Nazca y Boyacá. Sí. ¿Cómo se llama este típico plato chino para cerrar, Mariano, querido? Es Chaufán. ¿Él? Chaufán. Chaufán, correctísimo. Mil pesos más que se suman. Y concretamos cinco o seis. Cinco mil pesos. Perfecto. Muy bien.